Con el cántico de los ribereñitos, el vicepresidente de la república entregó oficialmente el sistema de climatización de las zonas comunes del aeropuerto Yarguíes, en el que se invirtieron 1.919 millones de pesos. La primera de ellas, la inauguración del aeropuerto de Barranca, una inversión del gobierno del presidente Santos, 15 mil millones de pesos, quedamos con un aeropuerto maravilloso. El aeropuerto Yarguíes recibe en promedio 15 mil pasajeros para viajar a diferentes partes del país, lo que hacía es necesaria su completa remodelación. En total el gobierno nacional ha invertido más de 13 mil 928 millones de pesos. Hoy podemos inaugurar ya la climatización, o sea, ya un aeropuerto con aire acondicionado, no podíamos aceptar que tuviéramos un aeropuerto ya digno, decoroso, moderno, pero sin aire. Por otra parte, el vicepresidente de la república oficializó nuevos recursos para la Gran Vía Yuma. Este moderno corredor de alta ingeniería se convertiría en la arteria vial más moderna e importante del país. Pero además hoy se suscribió el contrato para terminar la Gran Vía Yuma, 60 mil millones de pesos que aporta la nación a una obra que va a costar 330 mil millones, faltaban 60 mil y esta noche el gobierno nacional acaba de cumplir su compromiso. Durante el evento, Vargas Lleras solicitó al primer mandatario de los barranqueños 30 mil millones de pesos que se sumarían a los 24 mil millones ya entregados por el gobierno de la ciudad futuro. Dichos recursos saldrían por valorización, a lo que el burgo maestre se opone. Si bien es cierto, se pueda pagar el impuesto de valorización, lo paguen los precios que están adyacentes a Impala, o sea, que pague Impala, pague Ecopetrol, pague el municipio, pero al pueblo, o sea, por donde pasa, todo lo que es la comuna número 6 y 7, hombre, a esta gente no le cobremos. Por eso yo he parado la cosa y yo espero que me entiendan, ¿sí? Bueno, Altaona hizo un llamado a todas las empresas como Impala y la Gran Vía Yuma para que se busquen alternativas frente a dichos recursos y así continuar con el desarrollo de este gran proyecto vial.